¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la fiesta del fútbol más importante a nivel de clubes, no sólo de Europa, sino de todo el mundo. ¿Cuántas cosas hemos vivido durante este torneo? Duelos magníficos, definiciones dramáticas, goles de todos los colores. Las máximas estrellas del fútbol mundial nos han regalado un espectáculo único. Un torneo emocionante que concluye hoy, bajo este marco imponente, digno de una final europea. Esos icónicos arcos que estamos viendo son uno de los elementos característicos del estadio Luis II, ubicado en la costa azul de Francia. Un lugar único en el mundo. Un lugar único en el futuro en fluorconsciente. La juega profunda Rompió la defensa Tremendo Enorme camisazo Gol Gritado conmigo Gol Rompiendo la garganta Golazo, golazo, golazo Nadie lo puede creer Ahora se están quedando con el triunfo Así es como se cabecea Bien frontal, ojos abiertos Esa es la manera de cabecear Con decisión y agresividad Liverpool anotó el primer gol En este partido definitorio Me parece que no hay tiempo para más Lo termina en cualquier momento El resultado no está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir atacando con intensidad En estos últimos minutos Gran pase a través de la defensa Se ha terminado el partido La orden del juez final Los técnicos se saludan Y el pitazo del árbitro Marca el final del partido Se ha terminado la fiesta del fútbol Aquí está Lo consiguieron Lo lograron Se consagraron Después de una temporada Estupenda Seguramente su gente Lo va a festejar Toda la vida Me imagino el orgullo Que deben sentir estos jugadores Es el momento de celebrar Es el momento de festejar Y de levantar la copa Que tanto les costó conseguir Es el momento de festejar ¡Gracias!